¡Aplausos! Esta rutina está conspirando contra el amor Hay que salvarlo, hay que salvar nuestro amor Te propongo que juntos cambiemos las cosas Y vivamos la vida buscando otra forma Olvidar los horarios, la gente, el trabajo Terminar con aquello que al amor va matando Que lo tengas en diario despertando en la nada Y disfrutes conmigo el café en las bañadas Que los niños encuentren la puerta cerrada Cuando eres mi amante y si lloras no abran Hay que salvar nuestro amor, hay que salvarlo Esta rutina entró en nuestra casa Sembrando silencios, matando esperanzas Esta rutina con su diccionario De pocas palabras, quieres separarnos Hay que salvar nuestro amor, hay que salvarlo Te propongo que juntos cambiemos las cosas Y vivamos la vida buscando otra forma Olvidar los horarios, la gente, el trabajo Terminar con aquello que al amor va matando Que lo tengas en diario despertando en la cama Y disfrutes conmigo el café en las bañadas Que los niños encuentren la puerta cerrada Cuando eres mi amante y si lloras no abran Hay que salvar nuestro amor, hay que salvarlo Te propongo que juntos cambiemos las cosas Y vivamos la vida buscando otra forma Olvidar los horarios, la gente, el trabajo Terminar con aquello que al amor va matando Que lo tengas en diario despertando en la cama Y disfrutes conmigo el café en las bañadas Que los niños encuentren la puerta cerrada Cuando eres mi amante y si lloras no abran Hay que salvar nuestro amor ¡Gracias!